Escogí esto porque era una de las cosas más contaminantes de tuve, durante el pliegue una de las cosas que más contamina el agua. Vaya, yo no me pudo pasar por la cabeza que eso no lo hubiera hecho nadie, pero bueno, como era tan sencillo, a lo mejor la gente se preparó para algo más complejo, no para esto tan sencillo. Mi nombre es Ernesto Rivero Suar, tengo un negocio por cuenta propia, que es una freadora de auto, que se llama La Ecológica. Como suje eso es, se creó un sistema, utilizando los desniveles de la casa, de la posición de la casa, que tuvimos una pendiente, para utilizar la gravedad, e hicimos un nivel de captación, primero con un piso captador de agua, que fue como comenzamos. Después utilizamos, incorporamos la captación del agua de lluvia de los techos, y después, en el último proceso, incorporamos las aguas grises de toda la casa. Entonces, pusimos una trampa de grasa, para dejar ahí las grasas, y los sólidos se quedarán en ese lugar. Pasamos de la trampa de grasa, la comunicamos a un filtro, un filtro natural, y el filtro lo comunicamos a un deposo, un ají, una cinterna, y aparte de captar el agua de lluvia, vuelve a captar el agua que se utiliza en el sistema de fregados. Y utilizamos, inclinamos, utilizamos la gravedad, e hicimos un trabajo con los suelos, para que toda el agua, en cada una de las vallas donde se fregaba, fuera, la dirigíamos, en dirección a la trampa de grasa, al filtro, y después deposo. Yo de esta forma, demostré, ¿no? Lo que había aprendido en ese curso de diseño, de la permacultura, uniendo todas esas herramientas que cogí de ahí, del curso. Pero bueno, el primero que, bueno, cuando el profesor que te da a ti, te enseña algo, es el primero en asombrarse, hasta que no ve cómo funciona, no se da cuenta cómo es esto, y eso fue la profesora, que tiene un nivel de conciencia, cuando, cuando los mismos, de acueducto, cuando las mismas personas, o los mismos inspectores, cuando vienen, que vienen, y tú le dices, no, yo no gasto agua, son los primeros que se asombran, dije, ¿cómo que no gasto agua? El mismo cobrador del agua, cuando fue a cobrar el primer viaje, eh, dice, no, tú no vas a gastar esta cantidad de agua, si, este dinero, si tú tienes una fregadora de carro, tú tienes que gastar 90, 100 pesos de agua, y yo no gasto, el mismo cobrador del agua.